¿Qué tal chicos? Muy buenos días a todos, soy TraxMenset, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo y esto es una sección nueva que quiero empezar entre comillas, que es la sección llamada Esta semana en Paradox, de la que vamos a hablar en teoría los lunes, si todo va bien, de los contenidos que pueden enseñar o anunciar cada semana en Paradox, ¿no? Entonces es algo que tenía ganas de empezar. Había pensado hacerlo quizá a finales de semana más a nivel de resumen, y es algo que quizás sigue en el tintero, pero bueno, sobre todo porque la gente se ponga al día y se pueda ir incorporando, pues cuando no está como al día de los diarios de desarrollo, etc., pues que lo tengan más sencillo, por así decirlo, ¿no? Entonces, como digo, los lunes normalmente, hace tiempo, hace año y algo, había diarios de desarrollo de un juego llamado Imperator Rome, pero ya no sacan diarios de desarrollo de ese juego, por lo que sea, entonces no hay novedades los lunes, ¿no? Toda la chicha empieza los martes, cosa que, como persona que ha tenido que ir a trabajar o estudiar entre semana, entiende que los lunes son un poco una eza a veces, ¿no? Y tiene sentido que Paradox empieza a sacar contenido los martes, ¿no? Entonces vamos a comentar un poco qué puede salir esta semana. En primer lugar, Europa Universalis 4. Estamos hablando de un DLC báltico, ¿vale? DLC que irá con baño de parche, entiendo. Eso significa que es contenido, pues, para toda la región del norte de Europa. Y nos han presentado ya la Orden Libona y la Orden Teutónica, que ambas tenían cosas bastante chulas, por ejemplo, la Orden Teutónica tiene todo el tema de ser una horda santa, llevando la religión católica a las estepas. Y la Orden Libona, pues, tiene todo el rollo de personalizar tu propio gobierno, que hay gente que está diciendo que igual es experimentación de cara a Europa Universalis 5, y suena bastante bien. Y nos han dicho que esta semana nos van a hablar de Riga. Riga, que tiene el logro de Tierra Mariana. Que, bueno, es un logro que nos pide, básicamente, que nos hagamos con toda la región del Báltico. O sea, que es una partida que yo quiero hacer cuando salga el DLC. Con un país que empieza con una sola provincia, insisto. Entonces, yo no sé históricamente qué debió hacer Riga. Obviamente va a ser un inicio difícil. Pero, pues, una campaña divertida. Lo que espero de Riga es seguramente que tenga como un árbol único, ¿vale? Que no tenga dos árboles como han hecho con la Orden Teutónica y con la Orden Libona. Que tenga un árbol único. Quizá no demasiado loco. Yo espero algo que sea el rollo Dismarchen, ¿vale? Que tenga una o dos líneas de misiones exclusivas. Y ya está, ¿vale? En plan, no espero que tenga nada como súper mega loco. Porque creo que tampoco lo merece. Con todo el cariño, o sea, siendo un país de una sola provincia, pues yo tampoco le metería un árbol de la leche. Como supongo que la acabar pasando a Suecia y a Dinamarca. Que yo creo que obviamente deberían ser las estrellas de este DLC. Y estos países menores, pues no tanto. Entonces, quizás queda un poco corto el diario de desarrollo. Pero debería encontrar alguna cosilla del parche. No va a haber nuevas provincias. Pero quizá, yo qué sé, algunos cambios de equilibrio. Algunas ideas nuevas o alguna cosilla del estilo nos pueden enseñar. O quizá alguna mecánica, aunque no creo, ¿no? Yo creo que eso se lo reservan un poco más para la parte escandinava. Luego con Crusader Kings 3 estamos con el DLC de Fate of Iberia. El DLC centrado en la península ibérica medieval. Tanto lo que serían, bueno, a día de hoy Portugal y España. Y bueno, es un DLC que tiene muy buena pinta. Ya nos han enseñado un montón de cosas a nivel de contenido, de sabor, de arte. Pero faltan cositas, faltan cositas como enseñar los logros. Falta enseñar algo de arte más. Por ejemplo, la nueva pantalla de carga. Los fondos de los consejeros. Y falta toda la parte de sonido, ¿no? Que entiendo que va a haber nuevas misiones. Perdón, nuevas misiones, nuevas canciones. Que ya no sé ni lo que digo. Va a haber nuevas canciones. Va a haber, yo qué sé, nuevos sonidos también, tú y yo. Rollo cuando acercamos la cámara a las provincias, etc. Pues yo creo que irán por ahí los tiros, ¿no? No sé mucho más que esperar del DLC Crusader Kings 3. Tampoco queda mucho de enseñar, yo creo. Y quedan, si no me equivoco, estamos hoy a día 16. Pues queda, literalmente, esta semana y la que viene de diarios de desarrollo. Y yo creo que la siguiente, la última, ya tendríamos las notas del parche. Aunque según lo potente que sea el diario de desarrollo de esta semana, probablemente tengamos las notas del parche la semana que viene. Nos tienen que explicar también cómo funciona la nueva facción. Que son las cosas que han enseñado del nuevo parche. Y realmente poco más. Así que, bastante expectativas. O sea, no sé muy bien qué más esperar de los diarios de desarrollo Crusader Kings 3. O sea, puede ser cualquiera de estas cosas. O puede ser algo que no tenga nada que ver, ¿no? Vale, con Joy 4, que eso debería ser los miércoles. Joy 4, la semana pasada no hubo diario de desarrollo. La anterior sí, es decir que esta y diario de desarrollo. Y la semana que hubo diario de desarrollo nos hablaron del rework de las conferencias de paz. Que pinta muy bien. Es decir, creo que va por buen camino. Y tiene mucha pinta de que tanto el nuevo DLC como el parche están tardando tanto en hacerlo. Porque se vienen cambios muy profundos al juego. Como esto de las conferencias de paz. Entonces, algo que claramente queda de explicar de aquella semana. Es cómo se van a calcular las nuevas... La participación en la guerra. Que ya sabéis que a día de hoy va un poco en función de la cantidad de bajas que hay en cada bando. Y qué país tiene más bajas. Pues cómo que participa más en la guerra. Y os han dicho que lo iban a tocar también. Pero no nos lo explicaron en aquel diario de desarrollo. Así que es la principal candidatura a que traten el tema en ese diario de desarrollo. Es esa, ¿no? El tema de la participación en la paz. Pero sinceramente puede ser cualquier cosa. También, esto lo habéis comentado un montón. Que han mencionado... Bueno, han mencionado en el diario de desarrollo. Que sacaron todas las imágenes sean en América Latina. Entonces, quizá tengamos contenido para América Latina. No creo que lo veamos esta semana ni de coña. Pero, oye. Ahí está la cosa, ¿no? Es que pueden ir por ahí los tiros. De Stellaris. Que saldrá el miércoles. Entonces, el... Perdón, el jueves. De Stellaris. Pues, acaba de salir la nueva expansión. Entonces diréis, pues no van a anunciar nada, ¿no? Estarán trabajando en Hotfix, etcétera, ¿no? Pero conociendo al equipo de Stellaris. Que, bueno, ya sabéis que son dos equipos en realidad. Ya estarán trabajando en el siguiente parche. O sea, obviamente habrá gente solucionando bugs y problemas que hay con el lanzamiento de Overlord. Que, por ejemplo, creo que hay un exploit de aleaciones. Y luego creo que el tema del negocio con los vasallos no es del todo como debería ser. A nivel de que rechazan cosas en plan demasiado bestia. Que igual no deberían hacerlo así. Entonces, obviamente va a haber retoques y tal. Pero, en el caso de Stellaris, yo me creo perfectamente. Ambas cosas, ¿no? Que esta semana, pues, digamos, simplemente estamos trabajando en un parche. No es menos la semana que viene. O me creo perfectamente que esta semana ya nos anuncien de que va a tratar el siguiente parche. Insisto, parche como contenido gratuito, ¿vale? O sea, la creación creo que sería la 3.6. Tenía que comprobarlo. O la 3.5, creo que es la 3.5. O la 3.5 es la que ha salido. Pero, es que no sé, últimamente estoy como un poco ya pipa con tanto parche, la verdad. Creo que es la 3.6. Les dame un segundo que lo estoy comprobando. Stellaris. El siguiente parche sería la 3.5, efectivamente, ¿vale? O sea, me he confundido un poco. Pero bueno, yo me creo perfectamente que nos detallasen ya de que va a tratar el parche 3.5. O igual simplemente nos dicen eso, que están trabajando en correcciones de bugs y ya está. O sea, tampoco hay que esperar mucho Stellaris porque obviamente salió el parche la semana pasada. Pero bueno, que no me sorprendería que nos enseñen cualquier cosa. O simplemente informativamente nos digan, oye, queremos hacer esta serie de cosas en el parche 3.5 y ya está, ¿no? No sería nada raro. Finalmente, Victoria 3 nos dijeron que iban a hablar de conversión religiosa y de asimilación cultural en la siguiente semana. Entonces, esto es tema de políticas, yo creo, básicamente, ¿no? O sea, normalmente los juegos de Paradox suelen tener dos acercamientos posibles a este tema. En primer lugar, la conversión cultural y religiosa es el asunto, obviamente, pues de sustituir la religión de una población por la religión principal del Estado. Y lo mismo con la cultura, ¿vale? Es una especie de genocidio de aceptación cultural, ¿no? Yo como lo queréis ver. Pero suele ser como una postura agresiva al respecto. La otra manera, el otro acercamiento que suele haber últimamente en los juegos de Paradox es como un camino de tolerancia, un camino de aceptación. Es decir, pues que haya respeto entre las culturas de tu país, entre las distintas religiones, el Estado no sea agresivo con las distintas religiones y culturas, etc. Entonces, yo creo que en Victoria 3 se van a aceptar ambos acercamientos. Es un poco lo que sucede en Crusher Kings, lo que sucede en Imperator, en Europa Universalis de aquella manera. Creo que la religión, salvo que se trate de estados confesionales, creo que no va a tener mucha importancia en general en el juego, salvo que haya leyes discriminatorias. Y el caso cultural un poco lo mismo, ¿vale? Es decir, salvo que haya leyes discriminatorias respecto a X o Y minoría, no debería haber ningún tipo de problema. Entonces, yo creo que va a ser un diario un poco de leyes, pero no sé muy bien qué esperar. No sé si habrá alguna mecánica exclusiva para construir como o tu Estado súper de una única cultura y religión, o tu Estado súper tolerante a confesional, o quizá confesional pero muy tolerante. No sé, me gustaría ver un poco de profundidad en este aspecto y no sé realmente tampoco muy bien qué esperar, ¿no? Pero bueno, esto sería todo por lo que podemos esperar esta semana. Veremos que acaba siendo real y que se acaba cristalizando, por así decirlo. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros. Chao, chao, chao.